Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el mundo del fútbol. A sus 38 años el luso despidió al 2023 con otro gol en la goleada del Al Nacer y confirma su nuevo logro. Ronaldo alcanzó los 54 goles y se convierte en el máximo goleador del año calendario a nivel mundial. Nadie, ningún jugador profesional, ha marcado más goles en este 2023 que Cristiano Ronaldo, quien ha superado nada más y nada menos a jugadores como Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Con este gol de cabeza Ronaldo celebra un logro que era impensado que podía alcanzar por su edad. Cristiano sigue vigente y sus goles así lo demuestran. Y por cosas de la vida mientras Cristiano marcaba un nuevo gol con el Al Nacer, su ex equipo el Manchester United cayó en la jornada de Boxing Day de la Premier League. Con esta cara se quedaba Ten Hag técnico del United tras caer por dos goles a uno en su visita al Nottingham Forest. El United no avanza a salir de una vez por todas del mal momento que atraviesan y Ten Hag es uno de los más señalados. El técnico que provocó la salida de Ronaldo, el máximo goleador del 2023, está sufriendo paradójicamente por la falta de gol en su equipo.